En Tijuana, con todo mi amor, a mi hijo Jaime Moreno Escamilla, a mi hijo Bruno Gómez, Moreno Gómez, claro, a mi hija Paulina Di Marco, allá por Italia, dice a Janet Espinosa que cumplió años el día 15, a mi novia. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí, como la tentación, llenando de inquietud, mi corazón, yo no comprendía. Cómo se quería, en tu mundo raro, y por ti aprendí. Y a veces me pregunto, al ver que me olvidaste, por qué no me enseñaste, cómo se vive sin ti. Y agradecimiento, y feliz Navidad, y año nuevo a todos los amigos del TV Azteca, y todo mundo, a mis amigos de Chiapas, de Tonalá. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. A veces me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Gracias por ver el video.